¿Cómo utilizar el QT Cloud QT Medical Dashboard? Primer paso, formularios de consentimiento, solo cuenta de administrador de PC. Cuando inicie sesión en el panel de control por primera vez, se le pedirá que acepte nuestros consentimientos. Seleccione cada pestaña, lea hasta el final y pulse aceptar. Hará esto para el acuerdo de servicio, la política de privacidad, las condiciones de uso y el acuerdo de asociación empresarial. Después de aceptar los consentimientos, verá una marca de verificación verde para cada uno, indicando que ha aceptado todos los consentimientos. Segundo paso, activación y configuración de la cuenta. Para cambiar la información de su cuenta, seleccione mi cuenta, que se encuentra justo debajo de su nombre. En la esquina superior izquierda de su panel de control. Para cambiar la información de su cuenta, seleccione actualizar información de cuenta. Ahora puede editar su información y hacer clic en el botón guardar. Si ha olvidado su contraseña, vaya a la página de inicio de sesión del panel de control y haga clic en olvido su contraseña, justo al lado del botón de inicio de sesión. Introduce tu dirección de correo electrónico y haz clic en el botón para restablecer la contraseña. Busca en tu bandeja de entrada un correo electrónico con un botón para restablecer la contraseña. Introduce tu dirección de correo electrónico y tu nueva contraseña y haz clic en restablecer contraseña. Para cambiar tu contraseña, selecciona cambiar contraseña en configuración de mi cuenta. Después de establecer tu nueva contraseña, selecciona cambiar contraseña. Para cambiar la configuración de las notificaciones, selecciona configuración de notificaciones en mi cuenta. Actualice sus notificaciones para que se ajusten a sus preferencias. Es decir, puede recibir actualizaciones por cada nueva grabación de SG que se cargue o puede elegir que se le notifique una vez cada hora o una vez cada día. Paso 3. Añadir miembros a la organización. Solo cuenta de administrador de PC. Hay tres niveles de miembros de la organización. Administradores, médicos y operadores. Los administradores tienen la capacidad de grabar y ver SG's y también pueden añadir miembros de la organización, nueva cuenta de médico o nueva cuenta de operador. Los médicos pueden grabar, ver y finalizar todos los SG en el panel de control. Los operadores solo pueden grabar y ver los SG. En cada organización hay una cuenta de administrador. Cien cuentas de médico y cien cuentas de operador. Puede solicitar que se aumente el límite de cuotas si es necesario. El administrador puede añadir dos tipos de miembros a la organización, médico u operador. Para añadir un médico a su cuenta de administrador, simplemente vaya a miembro de la organización en la parte izquierda del salpicadero. Lleguen la información necesaria en nueva cuenta de médico. A partir de aquí, la cuenta de médico recién creada recibirá un correo electrónico para verificar su dirección de correo electrónico y poder acceder al cuadro de mandos. Si su médico no recibe un correo electrónico del servicio web de QTM en su bandeja de entrada, pídale que compruebe su carpeta de correo no deseado. La cuenta de operador será utilizada por cualquier miembro de la organización que vaya a registrar SG en pacientes. Después de enviar la información de la nueva cuenta de operador, su cuenta de operador recién creada aparecerá en la siguiente lista. Informe al propietario del correo electrónico para que verifique su dirección de correo electrónico y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Y tenga en cuenta que, si su nuevo médico o nuevo operador tiene problemas para hacer clic en el botón Verificar dirección de correo electrónico, copie y pegue la URL azul directamente en el navegador web para continuar con el proceso. Una vez realizada la verificación, el nuevo miembro de la organización podrá acceder a su panel de control. Paso 4. Revisar y finalizar los registros de SG. En el extremo izquierdo del panel de control, pulse Registros de SG. Desde esta pestaña podrá ver todos los SG que haya cargado, todos los SG grabados. Durante una sesión de grabación concreta se agruparán utilizando el mismo ID de sesión. Para ver solo el registro marcado en una sesión en particular, localiz y pulse el botón Solo registros seleccionados en sesión en la parte superior izquierda de la pantalla de registro de SG. Puede buscar cualquier paciente utilizando la barra de búsqueda situada en la parte superior derecha de la pantalla de registro de SG. Debajo de la columna marcada como estado, verá tres categorías diferentes de SG. No leídos finalizados o fallidos. No leídos significa que el informe de SG no ha sido revisado y finalizado por su organización. Finalizado significa que su informe ha sido revisado y finalizado por su organización. Si el estado de su SG es incorrecto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Qt Medical a través de nuestro sitio web. View qtmedical.com barra contáctenos. En la columna de acciones, puede elegir entre tres funciones principales. Nota, Resumen o Informe. Haga clic en Nota para ver una nota escrita por el miembro de la organización que registró el SG de su paciente. Normalmente se trata del operador. Haga clic en Resumen para ver un resumen de cualquier SG registrado. En la pantalla de resumen, si desea cambiar una medición determinada, haga clic en el valor numérico. Verá la barra de edición y una vez modificado, el valor numérico pasará a estar en negrita. Por último, para descargar un registro de SG finalizado, pulse el botón de informe situado bajo la columna de acciones. Se descargará un PDF directamente en su dispositivo para que pueda cargar el SG finalizado en los registros de sus pacientes. Para utilizar la función de calibre, pulse la palabra Calibrador justo encima de las formas de onda de un registro de SG concreto. Puede mover las líneas verdes y azules para medir el intervalo de tiempo en cualquier parte del registro. Para confirmar un diagnóstico y finalizar un informe de SG, simplemente haga clic en un informe de SG no leído y localice la interpretación preliminar . Los médicos pueden hacer anotaciones en la sección de comentarios del médico si es necesario. Para finalizar el informe de SG, simplemente vea la interpretación preliminar y si está de acuerdo con la interpretación, introduzca el nombre del médico y pulse Enviar. Su SG ya está finalizado y listo para descargar a través del botón de informe situado bajo la columna de acciones. Paso 5. Gestión del perfil del paciente. Para ver los perfiles de los pacientes, simplemente haga clic en Perfil del paciente en la parte izquierda del panel de control. Verá todos los perfiles de pacientes que haya cargado en el panel. Para añadir un perfil de paciente, simplemente haga clic en el botón verde de Añadir perfil de paciente en la parte superior izquierda de la lista de perfiles de paciente. Rellene la información de su paciente y haga clic en Crear. En su nuevo perfil de paciente ha sido creado. Para editar el perfil del paciente, simplemente haga clic en el botón Editar en la parte derecha de la pantalla de su perfil de paciente bajo la columna de acciones. Comience a editar y haga clic en Actualizar para guardar. Paso 6. Asignar perfil de paciente a SG. Para vincular un SG no especificado o un SG que se grabó en modo invitado, vaya a su panel de control y haga clic en Asignar en el extremo izquierdo. Justo debajo de Asignar, haga clic en Asignar SG a paciente. Verá la lista separada por ID de sesión. Tenga en cuenta que todos los registros de SG que se grabaron en modo invitado se mostrarán como no especificados y deberán reasignarse al paciente correcto. Para ello, haga clic en Reasignar en la columna de acciones. Localice al paciente por su nombre. Luego haga clic en Seleccionar. Cuando se haya asignado correctamente, verá aparecer el mensaje verde de éxito. Uruchmu puede hacer clic en el botón de detalles bajo la columna de acciones para ver los detalles de una nota. Si desea ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de QT Medical, llámenos al número de teléfono 855-722-6006. Además, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en ServiceAcuteMedical.com. Gracias por elegir QT Medical como su proveedor de SG.